¿Cuánto tiempo ya has trabajado en este lugar? Pues, no tengo mucho, apenas estamos dando algunos talleres. ¿Nada de su puerta es este taller? ¿Es el de botánica? No, es que yo no soy el de botánica. Estuve dando taller de pulseras con material reciclado. ¿Que es el que ahorita? Sí, el que estuvimos haciendo ahorita. Y también taller para que los niños estén iluminando. ¿Cómo entró usted a este lugar? ¿Por gusto? Por gusto y por invitación de un amigo, porque estamos en el marco del Festival de la Tierra, entonces hicimos algo alusivo a esto, por ejemplo, para no desperdiciar las hojas que ya tenemos de las revistas para poder hacer pulseras y que no lo veamos como rasura, sino como algo que podemos utilizar. Gracias.